Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les quiero hablar un poco de la pantalla LCD 16x2, para lo cual estamos haciendo uso del microcontrolador 18F4550. Lo interesante de este video es que he generado mi propia librería LCD para el control de nuestro módulo LCD. Vamos a utilizar entonces el IDE de MPLABX y vamos a utilizar el compilador XC8. Las funciones que maneja esta librería son bien similares a la librería de Pixie Compiler para el control de una pantalla LCD. Lo he querido hacer bien similar ya que podemos usar las mismas funciones tanto para un compilador como para el otro. De esa manera no nos vamos a olvidar qué funciones vamos a utilizar para el control de nuestra pantalla LCD. Entonces estamos viendo que este es el primer programa que estoy cargando en el microcontrolador utilizando XC8 para la programación o control de una pantalla LCD. Entonces voy a acercar un poco más la cámara y apreciamos que hay un scrolling de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Como les había dicho voy a tratar de utilizar las mismas funciones que utiliza la librería de Pixie Compiler para el control de la pantalla LCD. Entonces ahora vamos a hablar un poco de los pines de este módulo LCD. Bueno vamos a hablar de los pines pero antes de hablar de los pines déjenme decirles que la mayoría de estos módulos LCD de 16 x 2, 16 columnas, dos filas, cuentan con el controlador Hitachi HD44780. Tenemos diferentes modelos para nuestros módulos LCD como el que tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda pero los dos están basados en el controlador HD44780. Bueno entonces nosotros deberíamos aprender a utilizar o aprender a entender el datasheet de este controlador pero en este caso no va a ser necesario ya que vamos a utilizar la librería que he diseñado. Dicho eso debemos también indicar de que nuestro módulo LCD cuenta con 16 pines, los 16 pines que apreciamos en pantalla, de los cuales dos pines son de alimentación, el pin VSS es el que vamos a conectar a masa o tierra mientras que el pin VDD vamos a conectarlo a 5 voltios o al voltaje positivo. Luego tenemos el pin V0, este pin V0 es el pin de contraste, el cual debemos conectarlo a un potenciómetro de 10 kiloohmios o de 4.7 kiloohmios. En mi caso, no sé si se aprecia allí en la pantalla, estoy utilizando este potenciómetro que es de 10 kiloohmios. Entonces si yo con el perillero giro el potenciómetro estaría regulando el contraste de mi pantalla LCD. En este momento lo voy a girar y vemos de que quitamos las letras. Si giro en sentido antihorario vemos que las letras vuelven a aparecer o en este caso los caracteres. Si, entonces de esa manera estamos regulando el contraste mediante el potenciómetro y el pin V0. Bueno, sigamos entonces hablando de los pines. Después del pin V0 tenemos el pin RS, este pin va a controlar los registros. Este pin lo estoy utilizando en la librería así que no voy a entrar en detalles. Luego tenemos el pin RW, el pin RW es un pin de escritura, el cual no estoy utilizándolo en la librería así que vamos a conectar este pin a masa o tierra. Luego tenemos el pin enable, este pin si es importante, pues este pin nos va a indicar que tenemos en las líneas de comando o en las líneas de comunicación. Las líneas de comunicación son las líneas desde el D0 a el D7. Mediante estas líneas de comunicación de 8 bits yo voy a poder enviarle a mi pantalla LCD datos o comandos. Entonces, este pin de enable le va a indicar al controlador HD44780 si es que están llegándole comandos o datos. Por último tenemos estos dos pines, que son el pin ánodo y cátodo. Estos pines me van a servir para energizar o desenergizar el LED de retroalimentación con el cual cuenta nuestro módulo LCD. Entonces, yo puedo conectar en el ánodo una resistencia limitadora de corriente de 330 ohmios o de 180 ohmios. En este caso, yo estoy conectando, no sé si se aprecia, una resistencia de 180 ohmios. Por eso tenemos la pantalla retroiluminada. Sí, y el último pin, que es el cátodo, lo puedo conectar directamente a tierra o masa. Otra cosa que les tengo que indicar es que, como les había dicho, tenemos 8 bits de comunicación entre el microcontrolador y el módulo LCD. Pero, según el datasheet, no es necesario utilizar estos 8 bits. Puedo utilizar los 4 bits más significativos, desde el D4 hasta el D7. De esta forma, estaría ahorrando 4 pines que tendría que conectar desde el microcontrolador hacia mi pantalla LCD para poder enviar datos y comandos. Entonces, si yo trabajo solamente con los 4 bits más significativos, estaría ahorrando 4 bits en el microcontrolador que me pueden servir para otras funciones. En la librería, he diseñado solamente el uso de comunicación de 4 bits y de esa manera estaríamos ahorrando los otros 4 bits o pines. Sí, bueno, dicho eso, ahora vamos a ver lo que es la programación y la librería. Estamos en el IDE de MPLABX y esta es la programación para el control de la pantalla LCD. También tenemos como archivo de cabecera la librería que nos va a permitir controlar nuestro módulo LCD. Sí, les había comentado de que tanto la programación como la librería las voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan utilizar esta librería en los programas que ustedes generen, ¿sí? Siempre y cuando utilicen una pantalla LCD. Bueno, vamos a hablar rápido sobre la librería. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué pines vamos a poder utilizar. Como les había comentado, solamente voy a utilizar 4 pines de comunicación. Los 4 pines más significativos de comunicación de nuestra pantalla LCD. Los cuales son desde el D4 al D7. Entonces, el pin D4 lo voy a conectar al pin del microcontrolador RD4. El pin D5 al pin RD5. El pin D6 al pin RD6. Y el pin D7 al pin RD7. El pin RS lo voy a conectar al pin R2. Mientras que el pin de enable lo voy a conectar al pin RD3. Les había dicho de que el pin RBW o pin de escritura lo tengo que conectar directamente a tierra o masa. Sí, luego las funciones que quería hacer similar a las funciones que cuenta la librería LCD de Pixi Compiler son las siguientes. Para poder controlar o para poder direccionar el puntero en mi pantalla LCD, yo tengo que hacer uso de la función LCD-GOTOXY. Con esta función yo voy a poder colocar o poner el puntero en las filas y columnas que yo vea conveniente. En la primera variable de mi función, yo voy a colocar, si es que quiero poner en la primera fila o en la segunda fila, el carácter. Mientras que en la segunda variable, yo voy a poder controlar la posición del carácter en una de las 16 columnas. Recordemos que nuestro módulo LCD es de 16 columnas por dos filas. Entonces, para esta función LCD-GOTOXY, voy a direccionar el cursor en filas y columnas. La primera para filas y la segunda variable para columnas. Luego, la función que también es similar o de la misma forma que en la librería de Pixi Compiler es la función LCD-INIT. Mediante esta función yo voy a poder inicializar mi módulo LCD. También contamos con la función LCD-Write-Chart. Esta función me va a permitir mostrar en mi pantalla LCD un carácter individual. Mientras que con la función LCD-PATSE, yo voy a poder mostrar en mi pantalla LCD cadenas de caracteres. Al igual que en Pixi Compiler. Estamos utilizando o vamos a utilizar también dos funciones adicionales. Las cuales son LCD-Shift-Write y LCD-Shift-Left. Con estas dos funciones, yo voy a poder controlar el desplazamiento de caracteres. Tanto a la derecha como a la izquierda. Sí, bueno, para mayor información, ustedes pueden analizar cada una de las líneas de programación de esta librería. La cual voy a dejar en la descripción del video. Seguimos con la programación propiamente dicha. Lo primero que tenemos que hacer es generar los fuses o bits de configuración. ¿Sí? Vamos a trabajar con un cristal de alta velocidad de 8 MHz. Vamos a activar el Power Up Timer. Vamos a desactivar la programación a bajo voltaje. Y también vamos a desactivar el Watch Dog Timer. ¿Sí? Luego, lo primero que tenemos que hacer es incluir los registros del microcontrolador que vamos a utilizar. En este caso, el 18F4550. También debemos incluir la librería stdio.h. Esta librería es importante que nosotros la declaremos o la incluyamos en nuestro programa. Si es que vamos a mostrar en nuestra pantalla LCD variables, pero con formato. Si es que yo le voy a dar formato a las variables que quiero mostrar en el módulo LCD, tengo que utilizar esta librería. ¿Sí? Por ejemplo, si es que voy a utilizar, no sé, una variable flotante de tres dígitos decimales. Y quiero que en mi pantalla LCD no se muestren solo tres dígitos y no se muestren cinco dígitos. Entonces, yo puedo darle este formato de cinco dígitos decimales a mi variable utilizando esta librería stdio.h. ¿Sí? Seguidamente, vamos a incluir la librería de cabecera, que es la que hemos generado, que es lcd.h. Al ser una librería de cabecera, esta va entre comillas y no entre signos mayor y menor. ¿Sí? Luego, vamos a trabajar con un cristal externo de 8 MHz, como ya les había comentado. Seguidamente, vamos a declarar variables. Estoy utilizando dos variables al azar, pues porque quiero mostrar estas variables en mi módulo LCD. La primera es una variable de coma flotante, que le he puesto el nombre de decimal, y le estoy dando el valor aleatorio de 4.47. También estoy declarando una variable de tipo entero, a la cual he llamado entero, y tiene el valor de 20. Luego, mediante la variable de tipo chart, buffer-lcd, este buffer me va a almacenar de forma temporal la variable con formato que quiero mostrar en mi pantalla LCD. Es importante que cada vez que yo quiera mostrar variables con formato en la pantalla LCD, aparte de declarar la función std, la librería, perdón, stdio.h, también debo generar un buffer que ustedes le pueden poner cualquier nombre donde se va a almacenar temporalmente las variables que voy a mostrar en mi pantalla LCD. Si, seguidamente pasamos a la función principal, en la cual estoy declarando una variable de tipo char sin signo, la cual se llama contador. Esta variable me va a ayudar a realizar las cuentas para desplazar caracteres tanto a la derecha o a la izquierda, como habíamos visto en el inicio del video. Luego, al utilizar el puerto D como controlador o como pines de control de la pantalla LCD, tengo que declarar el puerto D como salida digital, pues aquí se van a conectar los pines de la pantalla LCD. Seguidamente, con la función lcd-init, vamos a inicializar nuestra pantalla LCD, al igual que lo hacíamos en el compilador de PixiCompiler. Les voy a dejar en este instante la tarjeta en la cual hablo de la pantalla LCD y de su librería, utilizando el compilador PixiCompiler. Seguimos. Entramos al bucle infinito. Dentro del bucle infinito, lo primero que hago, mediante la función lcd-clear, es limpiar todos los caracteres que se encuentran en mi pantalla LCD. Seguidamente, con la función lcd-go to xy, me voy a posicionar en la primera fila y en la primera columna. Y con la función lcd-putc, voy a enviar a mi pantalla LCD una cadena de caracteres. Perdón, que en este caso es id mplabx. Luego, con la función lcd-go to xy, me voy a colocar en la segunda fila, primera columna. Y con la librería, o con la función lcd-putc, voy a enviar esta cadena de caracteres, que es asterisco, 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 xc8, asterisco, asterisco. Después de eso, voy a dar un retardo de un segundo, luego voy a volver a limpiar la pantalla, luego me voy a posicionar en la primera fila, primera columna, y voy a enviar otra cadena de caracteres. En este caso, jorgeapc. Luego, me voy a posicionar en la segunda fila, primera columna, y voy a enviar esta cadena de caracteres, que en este caso es pic, 18f4550. Luego, genero un retardo de dos segundos. Vuelvo a limpiar la pantalla LCD. Vuelvo a posicionarme en la primera fila, primera columna, y escribo otra cadena de caracteres, electrónica. Luego, me posiciono en la segunda fila, primera columna, y envío la siguiente cadena de caracteres, que es suscríbete. Luego, mediante estos dos bucles for, voy a generar los desplazamientos tanto a la izquierda como a la derecha. Sí, recordemos que para realizar los desplazamientos a la izquierda, tengo que utilizar la función lcd-shift-left. Y para los desplazamientos hacia la derecha, utilizo la función lcd-shift-right. Luego, vuelvo a limpiar mi pantalla LCD, me vuelvo a posicionar en la primera fila, primera columna, y envío la cadena de caracteres, pic, arduino. Y luego me posiciono en la segunda fila, primera columna, y envío esta vez, ya no una cadena de caracteres, sino caracteres individuales. Por eso estoy utilizando la función lcd-right-chart. Primero estoy enviando una j, después de 500 milisegundos envío una o, una r, una g, y una e. Luego, genero un retardo de dos segundos, vuelvo a limpiar mi pantalla LCD, y ahora voy a enviar las variables, pero con formato. Para lo cual, tengo que hacer uso de esta función, la cual es sprintf. Y aquí es donde vamos a cargar el buffer que habíamos declarado al inicio de nuestro programa, el cual se va a cargar temporalmente con todas estas, con estas, con esta sintaxis. Se va a cargar entonces con el formato de nuestra variable. ¿Qué variable? La variable decimal. Yo voy a cargar entonces el buffer lcd con la variable decimal, pero a esta variable decimal le voy a dar el formato que tenemos aquí. Voy a escribir la cadena float, porque la variable decimal es de tipo flotante, y este es el formato que le estoy dando. ¿Sí? Solamente quiero que se muestren dos dígitos decimales, y que se cuenten tres ceros desde la derecha hacia la izquierda. ¿Sí? Dicho eso, me voy a posicionar una vez más en la primera fila, primera columna, y voy a mostrar la cadena de caracteres en la pantalla LCD, pero esta vez con el valor de buffer lcd. En este caso, buffer lcd se había guardado o había cargado el formato de la variable decimal, y es la que va a ser mostrada en nuestra pantalla lcd. ¿Sí? De la misma forma, vuelvo a escribir la función sprintf, vuelvo a generar o a declarar mi buffer, y esta vez voy a enviar la cadena de caracteres int. ¿Sí? Y el valor o la variable que voy a guardar dentro de buffer va a ser entero, pero esta vez con el formato de números enteros. Luego me voy a posicionar en la segunda fila y primera columna, y voy a enviar este valor de buffer a mi pantalla lcd mediante la función lcd-putc. Voy a esperar dos segundos y vuelvo a realizar el bucle de manera indefinida. ¿Sí? Espero que me hayan entendido. De todas formas, les estoy reiterando que les voy a dejar la programación y más que nada la librería en la descripción del video para que ustedes puedan implementar este pequeño programa y circuito. Espero que el video les haya sido de mucha ayuda. No se olviden de suscribirse, dejar algún comentario y compartir este tutorial. Muchas gracias.